Música Me llamo Emiliano, esta es mi nueva adquisición, es una bicimoto de 50 centímetros cúbicos anda desarrollando una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por hora, como velocidad máxima el tanque tiene una capacidad de 2 litros, eso va a desarrollar que la bicimotor a velocidad media puede desarrollar unas velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora y tener una economía de 70 kilómetros más o menos con la duración de los 2 litros. En la escuela de comercio número 1 tenía un proyecto que se llamaba microemprendimiento donde ahí desarrollé una empresa que en este caso se llamaba Bicimotor Entre Ríos que la abrevié como Bicimotor Air ahí empecé a desarrollar lo que es la empresa y empecé a mirar por internet los productos donde los podía conseguir para poder luego llegar a la comercialización. Música Yo he hecho viaje especialmente a Oro Verde con dos personas y también hemos ido a Diamante. El gasto y el consumo que me hizo Oro Verde, que son aproximadamente casi 20 kilómetros por ahí no, no te consume ni medio litro. Entonces tenés que pegar un dato de ir y soltar el embriague. Para poder arrancar el bicimotor tenemos que primero realizar un breve pedaleo con una velocidad aproximadamente de 30 kilómetros, 20 más o menos, soltar el embriague y automáticamente cuando soltas el embriague el motor empieza a pistonear y cuando agarra la nafta necesaria para el encendido se abranca. Música 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 Música